¡Suscríbete! 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 de lo que estás, lleno de tu razón y nada más y en tu lado voy a dejar por cada lado que siento solo solo en un cielo que está solo en mi corazón pues solo te quiero un poco de felicidad yo no recuerdo lo que puedo olvidar que siento solo solo en mi sueño salen y sabores que solamente quiero un poco de felicidad yo no recuerdo lo que puedo olvidar ¡Suscríbete al canal!